La complicada situación económica del país tiene su expresión también en Cienfuegos, donde se reportaron 602 millones de pesos menos que los planificados en el pasado año. Las principales dificultades estuvieron presentes en la gastronomía, sobre todo en el primer semestre. Los centros de elaboración tuvieron que reinventarse y buscar alternativas para generar ganancias y prestar servicios a la población. Los centros de elaboración también han jugado un papel importante, sobre todo con la creación de nuevos platos, de dulces, de utilización de extensores como el arroz, el boñato, la yuca, y no ofertar recursos propiamente, sin elaborar, sino creando valor aleado a todos los productos que no iban entrando. Las unidades tienen la facultad de firmar contratos con los proveedores y de comprar prácticamente todo lo que hoy se vende, es a través de la resolución 99, todo es a través de autogestión, y esto también ha venido impulsando el cumplimiento de la circulación mercantil. En cuanto a las nuevas modalidades de comercialización, entre las que se encuentran la venta a plazos, y las casas comisionistas, aún queda trabajo por hacer, debido fundamentalmente a la carencia de propuestas. Asimismo, durante el intercambio, se hizo énfasis en el comercio electrónico, sistema que necesita ser perfeccionado tanto por la tecnología como por la oferta. Al cierre del 31 de diciembre del año 2021, cerró con 517 unidades que implementaban el código QR, dígase bodegas, carnicerías, restaurantes, pizzerías, mercados, y también nosotros cerramos con 10 tiendas virtuales. Ahora, en este año, nosotros estamos ya concretando la implementación del transfer móvil en 40 unidades que nosotros tenemos hoy en zonas de silencio, serían 40 unidades además de las 517, y mantenemos las 10 tiendas virtuales. Los volúmenes de venta para la cantidad de unidades que tenemos todavía es inferior a lo que realmente nosotros queremos. Nosotros tenemos la proyección de que el 30% de las ventas del sector sean a través de pasarela de pago. Y entonces, para lograr eso, nosotros tenemos que consolidar las ventas en las bodegas, en las carnicerías, en los mercados, en los restaurantes, y también consolidar las tiendas virtuales. Nuevas exigencias que demandan el perfeccionamiento empresarial e incluye desde las producciones hasta la preparación del capital humano. Propuestas que, de cumplirse en 2022, contribuirán a lograr la satisfacción de los clientes. Aliena Armas, Enrique Ida Maris Leyva Feijó, Notisur.